Muy bien, gracias amables televidentes de Canal 6 Internacional. Bueno, nos encontramos en el municipio de Dolores Copán, donde pues hoy da inicio un importante proyecto, la cual es un proyecto de agua potable. Esto gracias a las gestiones del señor alcalde, así como también el apoyo de algunas instituciones, pues dará inicio a este proyecto y que vendrá a ser de gran beneficio para lo que es la comunidad del Bijao de este municipio. Muchas gracias Norlin, a Canal 6 por estar en Dolores, saludar a toda la audiencia de este medio de comunicación, a nuestra gente de Dolores, saludarles con mucho cariño y respeto. Bendito sea Dios que nos da la oportunidad de iniciar este 2023 con buenas noticias, con trabajo, y eso ha sido pues gracias al esfuerzo que se ha estado haciendo. Iniciamos con un proyecto, ya prácticamente ahora, poner ya la primera piedra, ya tenemos al maestro de obra aquí en sitio, un proyecto valorado en 600 mil lempiras, por ahí anda medio millón de lempiras, en lo cual pues tenemos a Ausaid como un socio, a través de Global Community, con alrededor de un aporte de 250 mil lempiras. La otra parte pues le corresponde a la municipalidad, y otra parte que también está poniendo la comunidad del Bijao, porque es digno de admirar también el compromiso que tiene la comunidad, porque este proyecto ha sido soñado. Y gracias a Dios que nos da esta oportunidad de poder traer este tipo de beneficio. Y como siempre lo reitero y siempre lo digo, pues nos han puesto aquí para trabajar, para traer resultados, y este es uno de los primeros resultados del 2023, ya un proyecto que en pocos días pues Dios mediante y al esfuerzo de todos lo vamos a estar inaugurando. Sí, estamos agradecidos con Dios, ¿verdad? Y también con las autoridades del pueblo, porque pues nos han apoyado ahí con lo que es el proyecto, ya que por aproximadamente 6, 7 años hemos estado luchando, y pues gracias a Dios pues se ha dado a cabo ahora, y sí, es un gran beneficio para la aldea, ya que la aldea realmente no cuenta con un proyecto, y jamás antes se había dado, hasta ahora. Esto es histórico, y sí, estamos agradecidos, ¿verdad?, con el alcalde, y muchas gracias por el apoyo, y la presencia de Canal 6 también, agradecidos con ellos. Muchas gracias. Con un rico clima en lo que es el occidente del país, para Canal 6, el canal del pueblo hondureño, les informa Norlin Escobar.